El caso de la señora C y su hija Elena La madre de Elena era una mujer inteligente y práctica Que luego de enviudar se volvió bastante maniática con el dinero Ay, mami, me encantaron las palabras del padre Joaquín Me conmovieron sus palabras sobre la codicia y el dinero No sé, hijita, para mí es mejor tener el dinero bien guardado Ay, mamá No sé, hijita, en algún momento lo comprenderás Cuénteme más detalles La gente rumoreaba que la señora escondía el dinero en su propia casa Y como ellas vivían solas, en fin, era el senador perfecto para tentar a un ladrón Yo estaba en mi cuarto leyendo un libro y de repente escuché un grito Luego escuché un disparo Me quedé paralizada del terror Cuando me animé a salir a mi madre tirando el piso muerta El arma que escondía debajo de la almohada estaba junto a ella No, 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 no puedo, no puedo No, no Tenés que fijarte si falta algo Falta su medallón Está más claro que el agua Que el medallón se lo arrancaron bruscamente Esto es extremadamente extraño Este arma no fue disparada El medallón está aquí Y tu madre no disparó el arma ¿Y eso qué tiene que ver? Fíjeme Acá falta alguien más ¿Y no puedo resolverlo, Enrique M? Alguien escapó de la acera ¿No puedo resolver este caso? No, no puedo ¿No puedo resolverlo, Enrique M? ¿No puedo resolverlo, Enrique M? ¿Quién es? Elena, vi tu aviso en el diario El que traiga el medallón sobrante es el asesino Debes tener cuidado ¡Arriba las manos! Está usted detenido por el asesinato de la señora C No, alto, no es el asesino La confesaré todo Nuestro amor era un amor prohibido Mi madre no estaba de acuerdo con nuestro amor De modo que teníamos que encontrarnos a escondidas Bueno Y... No, bueno Y eso siempre pasa, ¿viste? En la escuela Sí Y... Y todo ¿Qué fue eso? Debes irte Si no, mi madre te va a descubrir Tú quédate aquí, Elena Yo iré afuera a investigar qué es lo que está pasando Yo iré afuera a investigar qué es lo que está pasando Pasaron meses que no volví a ver a Cipriano Supuse que él se había llevado el medallón Así que publiqué ese aviso en el diario Para invitarlo al reencuentro Aquí está Elena No fue mi intención llevármelo Aquí está grabada la ubicación de la fortuna de mi madre Que jamás pude encontrar A veces mi buen olfato de detective Me falla para las historias de amor Pero efectivamente Había alguien más allí En esa noche Finalmente, Elena y Cipriano Encontraron la fortuna de su madre Y se casaron Y viven felices Hasta el día de hoy En la casona de Recoleta Darlan, Darlan I'll turn the lights back on now Watching, watching As the credits all roll down Crying, crying You know we're playing to a full house House No heroes, villains One to blame While wilted roses fill the stage And the thrill The thrill is gone Our debut was a masterpiece But in the end for you and me Hope this show It can't go on We used to have it all But now's our curtain call So hope for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 No, no, no. No, no, no.